¿Qué es el método de diseño? Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar el proceso de diseño en la solución de las necesidades que se imponen en la industria, implementando desde el diseño preliminar y de detalle, confeccionando el prototipo y realizando las pruebas complementarias que correspondan, efectuando también el proceso de fabricación en serie y aspectos relevantes, como la seguridad funcional, panel de mando se ha acabado, estructura manual de operatividad e instrucciones. Dentro de la actividad de diseño mecánico, se nos presenta una necesidad de validar el diseño en base a las necesidades del cliente. Entonces se nos presenta una interrogante. ¿Cuál considera el método ideal de validación de un proyecto de diseño mecánico? ¿Cuál es el método ideal? Gracias por ver el video